Muy buenas tardes a todos. En este video les quiero mostrar cómo bajarse una aplicación llamada Evernote en su celular. En este caso el modelo de celular es un Samsung Galaxy S7 y S7 Edge. Esta aplicación es la mejor aplicación para tomar notas. Bueno, vamos a buscar en aplicaciones, la tienda Play Store, en la barra de búsquedas escribimos Evernote. Acá nos da la opción. Clickeamos la primera, apretamos instalar y esperamos que se haga la descarga completa. Una vez hecha la descarga, clickeamos en la aplicación, configuramos y empezamos a usarlo. Es muy práctico y muy rápido. Muy fácil de usar. Bueno amigos, eso es todo. Espero les haya gustado mi video y nos vemos en el próximo. ¡Chau!